Buenas tardes, estamos comenzando este conversatorio sobre normalidad y pandemia, normalidad y educación, normalidad posverdad, normalidad y alianzas perversas con el capitalismo. Le damos la bienvenida a quienes ya se están conectando a la transmisión por Facebook Live y por supuesto a quienes aceptaron esta invitación hoy en el contexto del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autoras, Autores. Nos acompañan Eva Devia, no sé si pueden ir cada uno haciendo un saludo para ir apareciendo en pantalla. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, ahí nos acompaña Eva Devia, periodista, integrante del colectivo Autoras Chilenas, su último libro publicado por Editorial Sesoc, Insolentes. Nos acompaña Muñoz Coloma, narrador, también divulgador de la cultura, imparte talleres en Concepción. Isabel Guerrero, directora de la revista Mal de Ojo. Alejandro Concha, directora de Editorial Estirpe Poesía. Nos acompaña desde Lota. Y agradecer, entonces, este espacio de diálogo que vamos a tener acá, que tenemos en común, es que nos situamos desde las escrituras, pero también desde un posicionamiento político explícito en nuestro accionar cotidiano, en parte de nuestra obra también, y en las interacciones desde nuestra disciplina. Para quienes se están integrando, contarles que este conversatorio, que ahora tengo problemas aquí con la pantalla, no sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, Margarita. Yo acá no... Se ve bien por acá, perfecto. ¿Sí? Sí. Yo no sé acá qué me pasa, qué... No accedo a la pantalla. Y bueno, para comenzar a conversar, si escuchamos inmediatamente el concepto de normalidad, no vamos a hablar en este momento de, por ejemplo, de cómo lo abordan Michel Foucault, o cómo lo abordan otros teóricos más actuales, pero sí instalarnos en esa idea masiva que podemos tener de que de tanto repetirse una idea, ¿cierto?, se instala como natural, se instala como la verdad, como lo descubierto, lo perfecto. Y frente a eso Michel Foucault nos dice que todas las cosas que duran largo tiempo se beben progresivamente y hasta tal punto de razón que parece increíble que hayan tenido su origen en la sin razón. Y desde esa sin razón que el gobierno actual plantea con las absurdas decisiones cotidianas, con discursos que al parecer no tienen mucho asidero, con cifras de contagiados maquilladas y con ausencia de políticas públicas, vamos a comenzar este diálogo. Me gustaría que comenzáramos refiriéndonos a... ¿Por qué creemos que en los discursos de los últimos siete, ocho días se reitera tanto el concepto de normalidad por parte de las autoridades del gobierno de turno aquí en Chile? No sé quién quiere comenzar. Ya, démosle. Creo que lo primero que necesitamos entender es de dónde viene el término normalidad. El concepto de normalidad viene de aquello que está sujeto o apegado a la norma, a las leyes finalmente. Y necesitamos entender que nos han suspendido eventos democráticos tan importantes y hitos tan relevantes como el plebiscito que tendríamos este domingo, atendiendo a la realidad y al contexto en el que estamos insertos. Una pandemia de carácter global que nos tiene universalmente en jaque, digamos. Esto no es un evento sectorizado, no es regional, no es algo antojadizo que sucede solamente en Chile, ni siquiera en nuestro continente, sino que afecta al planeta completo. Entendiendo el sentido de la norma o de la normalidad, hay que atender a los hechos y a las duras o a las tristes realidades, o a las realidades incómodas, como decía un británico por ahí. Entonces tenemos que entender que hoy nuestra estructura está basada, lamentablemente, desde la política institucional, desde esta norma normarum de la que hablaba Hans Kelsen, de algo que me sirvan los estudios precarios de derechos que tuve en algún minuto. Esta constitución en la que está amparada toda nuestra estructura social. Nosotros administrativamente necesitamos regirnos por una gran norma, y esa norma es la que entrega los parámetros desde donde nos desempeñamos socialmente. Por eso no es de extrañarse que en los últimos meses todas aquellas iniciativas de carácter social que busca reivindicar distintos parámetros y distintas instancias de dignidad para las denuncias y los reclamos y las urgencias sociales que se dieron a través del estallido del 18 de octubre, hayan sido declaradas inconstitucionales y por eso no pueden seguir su cauce dentro de esta normalidad institucional que tenemos. Es aberrante nuestra normalidad institucional porque claramente no representa el sentido de la mayoría de los chilenos, pese a lo que nos quieren implantar. Y ahí está lo complejo, porque la autoridad en estos momentos habla de normalidad e insiste en la normalidad para convencernos de que debemos hacer hojas cero y mantenernos y adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Entonces, hay un llamado ahí a no caer en esta trampa porque ya sabemos que el miedo es sumamente poderoso frente a la toma de decisiones porque el miedo paraliza, y por lo tanto la responsabilidad social de generar memoria e instancias reflexivas como esta, Margarita, que te agradezco y me imagino que sumo a todos los expositores hoy día, a los comentadores hoy, a este agradecimiento porque además es un día sumamente relevante. Estamos hablando en el Día Internacional del Libro, estamos hablando como agentes culturales, pero también estamos hablando como agentes opinantes contingentes dentro de esta falsa normalidad. No me quiero extender más, quiero pasar la pelota. Sí. No sé, ahí... Todos queremos opinar. Sí. Muñoz Coloma. Ah, voy yo. Bueno, gracias. A mí me hace sentido lo que dice Eva, pero me gustaría ponerme quizá un poco más cabrón con respecto a esto, de que esta normalidad también surge de una lógica economicista en la que estamos viviendo. Y para remontarnos a esto tendríamos ni siquiera hablar del 11 de septiembre del 73. Yo creo que surge después. Tenemos una destrucción de la institucionalidad chilena en ese momento que es brutal, pero después vienen dos cuestiones que yo creo que son los que fijan la normalidad hoy día. Uno que es la entrada de los Chicago Boys a la economía chilena cuando se da vuelta a todo esto y se desperfila el Estado como el gran Leviatán que se nos va a las pailas. Y después, en 1974, que para mí, y yo creo que algo que no se ha dicho mucho, es muy sensible, que es la avenida José Escribá de Balaguer, acá. Cuando se empieza a vincular la Universidad Católica, los Chicago Boys, Milton Freeman con el Opus Dei. Esos elementos generan justamente el clima de qué es la normalidad en Chile. Y la normalidad, como para un chileno medio que tendemos a ser mucho más genuflecto que en otras partes de Sudamérica, la normalidad está relacionado con los procesos económicos, particularmente. Y donde la cultura, donde lo social, donde los ciudadanos, que se habla tanto hoy día, no es más que un remanente de los procesos económicos. Entonces, evidentemente, nuestra normalidad ha estado basada durante todos estos años, y de ahí que viene la normalidad impuesta por la hegemonía, porque estamos claros que surge de ahí, ha estado basada justamente en los procesos económicos. En este devenir, ¿verdad?, que tiene que ver con la gran industria hoy día, con el gran retail. Y yo me acuerdo de George Bataile, que no sé si vendrá el caso hoy día, pero a mí me hace sentido cuando dice que ya no se puede medir una estructura a partir de las fuerzas de trabajo, ni desde los medios de producción, sino a través del consumo. Estos tipos están privilegiando el consumo, que es su lógica, ¿verdad?, y dentro de ese consumo quieren mantener a flote los medios de producción, pero partiendo por el consumo. Y para que haya consumo, créeme que nos están inventando un país que nunca ha existido, pero nos están inventando sobre ese país que no ha existido otro país que están llamando nueva normalidad para más remático. Sí, hablan de la nueva normalidad. No sé si recuperamos algo de este país de ficción en algún momento, con la esperanza que tenemos del proceso por una asamblea constituyente. Del proceso constituyente, porque ya no iba a ser asamblea. Te interrumpí, Ulloz Coloma, porque, bueno, respecto a lo que te estaba refiriendo recién, me gustaría escuchar a Isabel Guerrero, porque hay un texto ahí que difundió Isabel, que usurpa Estado, y tú realmente hablaste de ese concepto. Sí, hola Margarita, muchas gracias por la invitación a este conversatorio que me parece súper importante, relevante, totalmente necesario en estos tiempos. Poner en duda lo que significa un sistema de vida, una ideología, un pensamiento, incluso hasta nuestras propias espiritualidades, y poder poner todavía más en juicio lo que ya veníamos discutiendo hace seis meses por su estallido social. Como bien decía ahí Muñoz Coloma, esta es una cuestión netamente basada en una normalidad que tiene que ver con lo económico, con un sistema que está cayendo, que se ve en decadencia, y no desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Y resulta que esto pareciera ser una especie de salvataje, donde vemos realmente quiénes son los que han perdido dinero, realmente quiénes son los que están acá en la crisis económica. Los grandes monopolios, yo dudo que hayan perdido dinero, quizás a lo mejor han ganado un poco menos, pero de que están perdiendo, no están perdiendo. Los que están perdiendo son las personas que tienen que salir todos los días a trabajar. Y esto es una cuestión de injusticia social, esto es una cuestión de clase. Todo se basa en este juego de al fin y al cabo, quiénes son los que tienen el poder de manejar nuestras vidas, quiénes son los que están sometidos a este nivel esclavizante de trabajo, donde hoy, yo hace un tiempo, hace unos días decía, afortunadamente tengo trabajo. Y también ese mismo concepto del trabajo, que a pesar de que estoy trabajando cuatro veces más, o sea, estoy en una sobresclavitud, tengo que agradecer en este sistema que tengo un sueldo estable, entonces eso ya me parece, en cierta forma, trato de esperanzarme, pero a la vez también es deprimente. Los conceptos que hoy en día se están jugando, normalidad tiene que ver mucho con el orden público, el orden social que nos están metiendo desde hace seis meses también, mucho antes con los milicos en la calle, como también decía el compañero. Entonces, al final estamos basándonos en este sistema que, lo único que nos queda es lo que nos dice cuál es el rol del Estado, el rol del Estado es el administrador económico de estos grandes monopolios, y lo que nos interesa es seguir ganando plata. Y ese es el mensaje que nos mandan directo a la cara con sus medios, su prensa burguesa cómplice, y nosotros tenemos que tragarlo. O sea, yo creo que esto ahora lo que va a producir es que aún tengamos muchas más ganas de salir a la calle cuando esto pase. Por otro lado, también, ¿cómo nos van restringiendo el tiempo de pensar, de idear, el qué vamos a hacer una vez que volvamos a la calle? Alejandro. Exacto. Concha. Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha planteado acá, y creo que esta idea de la normalidad en verdad es una palabra, es un eufenismo para esconder otra palabra que sí le sirve mucho más al capitalismo y que realmente es su verdadera crisis. Que no tiene que ver con la crisis humana, no tiene que ver ni con una crisis medioambiental ni moral, sino más bien con una crisis a nivel de inestabilidad. Ellos llaman normalidad a la estabilidad. O sea, al volver al trabajo, al volver nuevamente a hacer funcionar estos engranes. Y una muestra de eso es, por ejemplo, el documento que se publicó de parte de los asesores del Ministerio de Salud respecto a este tema del volver a clases, ¿no? De retomar nuevamente la actividad dentro de los liceos y de los colegios, y de las universidades también en algunos casos. Y claro, uno de los puntos, por ejemplo, que ahí plantean es que el que los niños se mantengan demasiado en casa dificulta que las madres trabajadoras utilizan esas palabras, pueden asistir al trabajo, ¿no? Por lo tanto, aumenta la tasa de inasistencia dentro de los puestos de trabajo, y eso, según ellos, llevaría... Y claro, ahí también uno se da cuenta que el Estado, que debería ser un ente que en una sociedad neoliberal regulada, si lo ponemos así, debiera proteger, digamos, los límites entre los intereses de la empresa y el interés del trabajador, finalmente termina dejando al trabajador y a las clases, digamos, más desprotegidas. Y bueno, eso es lamentable, y creo que eso también nos dice mucho de cuál es la mentalidad que hay detrás de las personas que hoy día gobiernan, que son en su mayoría ingenieros comerciales, los que están en los puestos de ministerio, y no es casualidad. No. Respecto a esos mismos comunicados de cómo querían normar el retorno a clases, con todas las anomalías que eso conlleva, también afianzando estereotipos tremendamente opresores, de que el cuidado siempre está dado por el sistema e impuesto a un sexo género femenino, y desconociendo todas las problemáticas en estos momentos, cómo se ha exacerbado la violencia de género, cómo han aumentado las cifras de violencia hacia identidades de género femenina y hacia los niñes y les niñes. Y no pronunciándose para nada en ello desde las instancias gubernamentales que corresponde. Ahí pedirle, Eva, bueno, normalidad y educación. Normalidad y conflicto. Uf, normalidad y educación. Uf. La anormalidad en la que estamos insertos es más que evidente, es violenta, y es, ojalá fuese insolente, pero no lo es, es profundamente indolente. Porque quienes determinan los lineamientos de nuestra estructura no tienen conocimiento cabal, real y concreto de cuáles son las necesidades sociales de los afectados por sus propias decisiones. Y eso es sumamente complejo porque se habla a tabla rasa y de manera muy abierta de la necesidad de digitalizar las clases, de generar este retorno progresivo a las aulas, aulas en las que, en términos generales, el 80% de los colegios de nuestro país tienen 40, 45 alumnos por curso en salas donde el distanciamiento social es francamente imposible, habiendo escasez de mascarilla a nivel nacional universal. Ellos están exigiendo y demandando que los niños no se toquen entre sí. Entonces hay una falta de criterio y de sentido común. Yo suelo hacer o intercambiar refranes populares dentro de mis intervenciones y pareciera que aquí el sentido común es, por lejos, el menos común de los sentidos. Porque definitivamente lo que pareciera que la gran mayoría de los chilenos tenemos 100% claro, el gobierno no lo ve, no lo entiende, no lo ha visualizado, no lo ha internalizado. Entonces hay una fragmentación, una fisuración de realidad que resulta súper preocupante e incluso tal vez un poquito esquizofrénica. Porque da la sensación de que ellos viven en un constructo social que no representa bajo ninguna perspectiva la realidad y las necesidades y las inquietudes de la mayoría de los chilenos. Estoy por segura que el Ministro de Educación no tiene claridad de cuáles son los niveles de alfabetización digital que existen, por un lado, los requerimientos reales de acceder a un computador. Luego, si existiese aún desde esa fantasía un computador por casa, ¿cuál es el rango de conectividad a internet que tiene ese computador? Luego, ¿ese computador por cuántas personas es utilizado en paralelo? Entonces estamos... Y necesidades básicas mínimas que no están cubiertas, que tienen que ver con el acceso al agua. ¿Cuántas comunidades no tienen acceso al agua en este país? Producto del saqueo del agua, partiendo desde ahí, con la alimentación... Todo suma finalmente... Esto es como una especie de escalada. Quiero colgarme un poco de lo que dijo Muñoz Coloma en su primera intervención porque es sumamente asertivo el hecho de que los Chicago Boys tienen una cuota de responsabilidad esencial en cómo estamos posicionados hoy día. Y, además, eso hace que nosotros seamos el único ejemplo en el que el neoliberalismo de Milton Friedman haya sido tomado como experimento social y político. Y eso se genera desde una paradoja súper potente porque el mismo Milton Friedman fue el que en algún minuto dijo que su modelo no funcionaba. Entonces, nosotros seguimos aferrados a ese concepto de manera sumamente obtusa a través de muchísimos ejemplos históricos. Este no lo vimos venir. De verdad, esta miopía visionaria que tenemos desde la perspectiva de la responsabilidad de las políticas públicas es súper aberrante. Veamos qué es lo que sucedió con la planificación del Transantiago. Veamos qué es lo que pasa con la planificación educacional, copiando modelos... Y saliendo también a las realidades de Regione, Muñoz Coloma, respecto a lo que estamos comentando ahora. Bueno, sí tiene razón Eva también en el análisis que hace, pero suponiendo esta fantasía de que hay un computador por casa, suponiendo que hay elementos de conectividad por casa, tratan de hacer parecer de que está funcionando un sistema educativo a partir de esto, de una interrelación digital. Como profesor, porque aparte de todas estas cosas que hablo yo, soy profesor, aunque no lo parezca, pero como profesor uno tiene claro también de que la organización de una clase, la metodología y una didáctica, lo que hemos aprendido los profesores tiene que ver con una clase presencial. Una clase digital tiene otra metodología, tiene otra didáctica y hay un corpus teórico para eso que ningún profesor o muy pocos en Chile están capacitados como para hacer. Y a partir de eso, se llena la boca de que las clases continúan una serie de cosas, cuando no son más que echar las TED o hacer un monito o cualquier otra cosa. Que no es lo importante. Al final ese es un síntoma más. Y yo estoy pensando que todo esto, lo que estamos viviendo, es otro síntoma. Nada más de esta problemática que nosotros la llamamos hoy día capitalismo. Yo, cada vez que converso de esto, y sabes que yo no me puedo sacar de la cabeza, yo creo que lo tienen que ubicar, el prólogo de la edición polaca del capitalismo de Marx, de 1849 tiene que ser, donde el mismo Marx dice que no hay nada más revolucionario que el capitalismo. Nada más. Porque es capaz de mutar y salvarse siempre solo. Y es verdad. Es increíble. A mí me trastorna de pensar que Marx ya se dio cuenta y nosotros no sabemos qué hacer el día de hoy. Tuvimos más de 100 años como para inventar algo, pero somos tan revoludos que no inventamos nada al final. Y aquí estamos cruzados de brazos y siempre viendo la micro, el tren de la injusticia por allá que va por allá y nosotros corriendo la siga. Como que nunca lo vamos a poder frenar. A mí eso no solo me da miedo, sino que me perturba mucho. En un sistema con el que estamos funcionando, con esa palabrita que ya se va a transformar en una palabrota, que es la normalidad, es terrible. Termino al tiro con lo mío para no extenderme. Y eso, fíjense que los tipos viven en una burbuja. Vamos a suponer así. Yo creo que no viven en la burbuja. Yo creo que aquí está una cuestión casi planificada también. Pero voy a darle una duda a eso. Viven en una burbuja. Viven en una burbuja en un sector de Santiago. Y el santiaguino vive en una burbuja en Santiago. En regiones pasan otras cosas. En regiones quizás es más dramático. La periferia siempre es más dramática. Vivimos en un lindero que estamos en territorio de nadie, muchas veces. Donde estamos descubriendo cuestiones que incluso los que somos periféricos, dentro de nuestros privilegios, por cierto, estamos haciendo esto acá. Pero cuando vivimos en medio de la periferia, nos damos cuenta de que siempre hay algo que nos sorprende. Concepción, yo me imagino que Alejandro, el Lota también. A mí me toca vincularme con Hualqui, por ejemplo. Talcahuano, Hualpen. Realmente, tú te das cuenta que el santiaguino, en general, vive desconectado de lo que es Chile. Y estos tipos que viven desconectados de lo que es Santiago, uf, ni hablar. Ahí yo apoyo a Eva justamente en esto de la burbuja. No tener idea para dónde va. De dar palos de ciego siempre. De buscar un acomodo fácil. A todo esto, con el único fin de lo que decías tú, Margarita. De mantener esta nueva normalidad. Esta perversa nueva normalidad. ¿Isabel? Sí, yo comparto todo lo que dicen acá Eva y Muñoz Coloma. Porque, en realidad, claro, la normalidad en sus juegos con el tema de la educación es bien complejo también. Cuando hablamos de un sistema en el que vivimos que es capitalista y hablamos de educación, sabemos que la educación en sí misma ya es es como la formación de este pensamiento que estas generaciones van adquiriendo sobre lo que es la vida. O sea, en este caso, el capitalismo. Yo, como profe, cada año que comienzo digo bueno, este año seguimos con la reproducción del capitalismo. O sea, la escuela es una reproducción del sistema. A mí lo que me parece sumamente complejo es cómo lo trabajamos a nivel psicológico. Cómo esta generación se va a ver afectada. Y ahí remito también nuevamente a cuál es el rol del Estado. Qué es lo que el Estado está haciendo para poder contener todo este estrés que nos está generando el estar en esta incertidumbre, en estas condiciones sociales que son realmente precarias. Para muchas familias, yo trabajo en un colegio que es 100% vulnerado, sus estudiantes son 100% vulnerados. Los chicos se quedan en las casas y muchos de ellos se quedan con sus propios agresores, agresores. El tema de dar estas dos semanas de vacaciones y tener a dos semanas muchas familias sin comida. O sea, me parece que realmente es una cuestión donde el Estado no está asumiendo una responsabilidad. Y esto va a tener una consecuencia que a lo mejor podemos decir con miedo. Esta cuestión del bicho puede durar cuatro años, pero el trastorno psicológico que como sociedad vamos a tener y el nuevo rol del Estado de recuperarnos de eso, va a ser que definitivamente por mucho que el capitalismo quiera prosperar, va a caer. O sea, o nos hacemos todos revolucionarios o nos volvemos todos locos, pero de una u otra forma el sistema este no da para tanto. Así que eso es lo que más temo yo como profe, cómo me voy a enfrentar, cómo voy a salir el día de mañana a trabajar y poder contener a esos chicos dentro de una sala de clases que yo ya estuve visualizando. En la sala de clases yo tengo unos cursos de 45 estudiantes, si cada uno conserva dos metros voy a tener a nueve estudiantes en la clase. Entonces, ¿qué hago con todo el resto? ¿Dónde los metemos? Entonces, es triste en realidad. Otro elemento que tenemos en común acá en la sala y quienes están participando de manera más directa en este conversatorio, además de la escritura, es la docencia. Entonces, desde nuestras distintas realidades, sabemos que han aumentado con las violencias psicológicas cotidianas, físicas también, los problemas salud mental. Alejandro Concha, te escuchamos. Vale. Yo, a diferencia de Isabel, de Muñoz Coloma, de ti Margarita, no sé si ella también, yo no soy profesor. Sin embargo, sí he desarrollado actividades en aulas de clases, en colegios como de diferentes tratos sociales, algunos como muy altos, muy privilegiados, entre comillas, y otros que sencillamente dan mucha tristeza de asistir a esos lugares, por el nivel de violencia, el nivel de agresión que hay. Y claro, yo pienso en lo que ha significado para los estudiantes el tener que quedarse en la casa a estudiar. Yo, como ustedes saben, yo vengo de Lota, en una zona en la que es particularmente bastante marginal. Y claro, acá en esta zona, que si bien no tenemos viviendas sociales, las casas no están pegaditas, sí se hacía bastante difícil estudiar por la cantidad de ruido que hay alrededor, por el nivel de violencia que hay en casas ajenas. Mi casa es tranquila, pero claro, uno ve la realidad de otras familias. Y claro, me queda como esa inquietud. Yo creo que la esperanza, igual, de alguna manera, está en esta especie de vida en comunidad. Y creo que esta pandemia, de alguna manera, igual ha reflejado eso. Si aquí hay familias que han logrado subsistir en momentos en los que se han quedado sin trabajo, por ejemplo, es gracias a emprendimientos individuales, locales. El vecino que se abre con una frutería en la población a un par de cuadras, y claro, puede sostener al resto de la población también, a la medida que él trata de mantener también el pan en la mesa. Esto, claro, muchos, algunos teóricos y económicos lo llaman el postcapitalismo, ¿no? Como lo que viene después del capitalismo, después de ese proceso. Yo soy un poquito más pesimista respecto a una eventual caída de un sistema o algo así. Sobre todo porque el capitalismo tiende a recuperarse, como decía Muñoz Coloma, de todos los embates que sufre. Es bastante resiliente en ese aspecto. Y termina absorbiendo las crisis para sí. Lo mismo mencionaba anteriormente que la única crisis para el capitalismo real es justamente la inestabilidad. Porque es la que afecta los bolsillos y los intereses codiciosos de algunas personas. Y bueno, lamentablemente es también lo que le estamos enseñando a los chicos. A vivir en un mundo de competencias y de aplastarse unos a los otros. Y claro, a veces estas cosas que se mencionaban, por ejemplo, el tema del afecto, los estudiantes suelen abrazarse mucho, muchos de ellos no. Muchas veces el colegio, el liceo, es el único lugar, el único refugio donde tienen, fuera de sus casas y fuera del mundo exterior, en donde tienen gente en la que pueden confiar. Y claro, le estamos cercenando eso, ¿no? Claro, en este momento el espacio seguro, que a veces la escuela, cuando eres víctima de bullying, no es tu espacio seguro, pero a veces lo es y no es la casa. En este momento hay muchos, muchas, muchas que no tienen alternativa. Y hablando de esta desestabilización, que sería como el único momento que estás planteando donde sufriría un poquito el capitalismo hasta que se reinventa y nuevamente nos devora. referirnos a la relación entre esta inoculación que nos están haciendo con el concepto de normalidad, queriendo borrar el estado del momento histórico que estamos viviendo desde el 18 de octubre y el despertar social, el estallido social. Eva Devia. Eva Devia. Yo creo, Margarita, que ahí tenemos que echar mano a don Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Y aquí hay que sacar la dinámica gatopardiana. ¿Por qué? Porque lo que hace... Voy a hacer un paralelo entre dos elementos. Por un lado, tengo al gato pardo como figura retórica. Y por otro lado, quisiera sacar, citando como corresponde a Goebbels y no a otros personajes como lo hizo nuestro presidente hace un tiempo. Miente, miente que algo queda. Hoy, el rango de desinformación y de fake news, y aquí hablo desde mi responsabilidad como periodista, además de como agente cultural y escritora, además de docente. El rol social de los medios de comunicación hoy están al servicio de la estructura y de la normalidad. Hay muy pocos medios de comunicación desde la disidencia de esta norma, de esta normalidad, y existe esta necesidad de generar la apariencia de la innovación, de que estamos haciendo las cosas bien, porque tenemos la mejor salud del mundo, a Maña lo felicitan de todos lados, y así podríamos sacar muchísimos ejemplos al respecto. Y también están los respiradores que se supone que iban a llegar desde China, y que nunca van a llegar, porque resulta que son tan secretos que ni siquiera China sabía. Podemos sacar tantos, tantos ejemplos, ¿verdad? Entonces, por un lado, está esta apariencia y esta necesidad de que estamos trabajando, estamos haciendo lo necesario para la urgencia versus la importancia. Porque sí, el movimiento social es muy importante, pero la pandemia es aquí y es ahora, por lo tanto es urgente, y tenemos que enfrentar esto. Lo otro queda dormido. Pero qué conveniente es que quede dormido. Entonces, en este proceso de adormecimiento, también generamos una especie de amnesia. Y lamentablemente, nuestra nación, nuestro planeta, porque no es solamente nuestra nación, tiende a ser bastante amnésico desde las memorias históricas y sociales. Tenemos pésima memoria como sociedad. Y eso es cíclico, lamentablemente. Porque si hubiésemos aprendido de nuestros errores y de nuestros procesos sociales, no estaríamos en la situación de crisis en la que estamos. Quiero hacer, para poder darle el paso a Muñoz Coloma como corresponde, quiero hacer una acotación cortita en paralelo además. La derecha tradicional en nuestro país ha hecho énfasis e hincapié en la profesionalización y en la capacitación técnica de quienes se supone que están administrando el Estado hoy día. Hay que entender que el Estado no es una empresa y no funciona como una empresa. La estructura administrativa del Estado tiene elementos valóricos porque la sociedad no es una estructura empresarial. Por lo tanto, si aquí hay que poner en una balanza la vida de los seres humanos que vivimos en este país versus la economía del país, bueno, la proporción y la tendencia de un economista es muy distinta a la de un político que debiese preocuparse de la administración pública. Eso. Gracias, Eva. Muñoz Coloma. Sí, a partir de esto del Estado igual que están los técnicos, este aparataje técnico que se ha transformado el Estado en una gran empresa privada, en realidad no es ni gran, es una pequeña empresa privada porque lo han girarizado mucho, también está hecho a propósito justamente para salvaguardar ciertos intereses. No podemos olvidar también que los medios de comunicación también están estructurados para favorecer justamente esta idea de Estado que tenemos. Entonces, mentir para mantener... Esto de la posverdad es un eufemismo que a mí me carga. Es una ingeniería de la mentira, no es más que otra cosa. Es mentira y punto. Entonces, le han puesto la... Son como las boletas ideológicamente falsas, ¿me entiendes? Sí. Esas pelotudeces que no sé y empiezan a hablar. Tenemos un diccionario de eufemismos. Y ahora hablamos de posverdad. Cuando es mentira y punto, se acaba. Entonces, los medios de comunicación apuntan a eso. Saben que queda. Y saben que siempre algo queda. A la larga. La gente le cree a la tele todavía. Es increíble. Y creen que si está impreso es verdad. No sé por qué, pero mantenemos esa cuestión de la modernidad, pero a más no poder. Yo... Porque somos... Perdón que te interrumpa. Cinco segundos. Cinco segundos, Muñoz Coloma. Porque somos un país con una estructura de eufemismo. Estamos acostumbrados a lo no directo, sino que a lo paralelo, a lo que va al subtexto. No al texto directo, sino que al subtexto, al que me habrá querido decir. ¿Cuál es el real...? ¿Cómo? País de poetas. País de poetas. País de poetas. Esto te habla indirectos. Siempre. Te escuchamos. Pero cuando hablábamos de lo que era la educación en este sistema, yo, por ejemplo, hay un hecho, un fenómeno que no me cabe en la cabeza hasta el día de hoy. Que el Estado financie a través de subvenciones a colegios que son religiosos, por ejemplo. Particularmente los católicos, y hoy día que están tomando mucha fuerza los evangélicos. Cuando ellos son los promotores, justamente, de este modelo de pensamiento. Un modelo de pensamiento castrador, particularmente. Un modelo de pensamiento plano, liviano y devoto de un orden. Ergo de una normalidad. Entonces, si no partimos tratando de cambiar eso, de derribar toda esta cuestión religiosa. Nosotros vivimos en una dictadura religiosa todavía. Eso de país laico es una... La constitución del 25 creo que es la novela de ficción más importante que ha tenido Chile. Cuando nos hicieron creer de que Chile era un país que se había separado de la religión y bla, bla, bla. No. Siguen entrando. Siguen recibiendo. Y lo peor es que se han transformado en los que canalizan justamente la idea esta. Que, insisto, vienen desde los Chicago Boys vinculados con el Opus Dei. Entonces, más encima, el Estado financia estos colegios. El Estado financia estas escuelas. El Estado libera de pago de impuestos, justamente, a todos estos entes que tributan un modelo de pensamiento que es la normalidad, como la pretenden ellos. Y que no se parece en nada a la normalidad que pretende la mayoría de los chilenos. Por eso no tenemos autodeterminación sobre nuestros cuerpos, por ejemplo. Y así podríamos seguir, ¿eh? Uf, Isabel Guerrero. No se escucha nada. Isabel, no se escucha. Sí, porque tenía desconectado el micrófono. Yo hablando, hablando. Oye, pero... Para quienes se están incorporando recién, estamos... Continuamos con este conversatorio sobre normalidad y... Normalidad y educación y capitalismo y todo eso. Y movimiento social, ahora. Claro. Colgándome un poquito lo que decía el compañero, igual, insisto en el tema del concepto de... de cómo nosotros vamos construyendo, cuál realmente es el rol del Estado y cómo nosotros, como ciudadanos desde nuestras comunidades, vamos generando ese propio concepto. Este concepto que los medios, los mismos medios masivos de comunicación, nos han ido formando esta idea de que el Estado, en realidad, es solamente un subsidiario de las grandes empresas. Y, al final, esta idea de cómo la palabra construye realidad es exactamente esta la realidad que a nosotros nos han impuesto. Ahora, yo creo que aquí el problema, por ejemplo, no es darle o no recursos a colegios no religiosos, porque creo que un Estado tiene que velar por todos los ciudadanos sean religiosos o no. O sea, por todos igual. El tema es cómo un Estado realmente genera formación política dentro de las escuelas. Cómo el Estado se ocupa de que los estudiantes, los y las estudiantes, puedan recibir una educación realmente basada en el pensamiento crítico, en la reflexión filosófica, en cómo nosotros vamos analizando nuestras propias realidades y contextos. Entonces, yo creo que ahí está la gran piedra. Porque exactamente, como decía la compañera, el Estado en su concepto original es una idea hermosa, que es una entidad que logra hacer que todas las personas puedan convivir tranquilamente, en paz y cada una de acuerdo a sus necesidades y talentos, qué sé yo. Pero lamentablemente el concepto que a nosotros nos han implantado de Estado es que el Estado en realidad lo que administra son los grandes dineros de los monopolios, que ni siquiera los grandes monopolios, los que tienen la plata ni siquiera son, están acá, las condes, esos tipos ni siquiera viven acá en Chile. Entonces, es como imposible que aquellos que son los que hacen los puentes y que transmiten este pensamiento capitalista, neoliberal, individualista, son los que hacen los grandes cimientos de la educación y los ponen en la escuela y nosotros después los reproducimos. Pero si no hay formación política, si no tenemos comunidad que haga este trabajo, bueno, post-estallido social, esos pequeños focos de formación política han estado siempre, pero mínimamente. Post-estallido social se fue quizás visibilizando un poquito más. Yo creo que ahora el rol de nosotros es totalmente reafirmar que lo que nos puede sacar de una crisis como la que estamos pasando es la solidaridad, es la ayuda comunitaria, es apoyarnos, es pensar en el otro y es toda la idea que realmente es la que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, o sea, queremos dignidad. Y lo vamos a conseguir, el pueblo ayuda al pueblo y eso lo sabemos. Se recobraron y fortalecieron los diálogos territoriales y el levantamiento de ese conocimiento que estaba velado por, sabemos por cómo opera el sistema. Alejandro Concha. Sí, perdón, se me cortó un rato la transmisión, no sé por qué razón. Se me cayó un poco la señal, así que quizás estoy un poco desconectado. A mí lo que me preocupa del tema del estallido social... por lo menos la gran masa se ha quedado en un discurso muy superficial respecto a lo que ha significado también, digamos, todo este movimiento que se ha venido dando desde mucho antes de octubre. Hoy día la gente en la calle, por razones, digamos, un poco más egoístas, si lo podemos decir así, ¿no? Como el tema de las pensiones, claro, porque me afecta directamente. El tema de la educación, el tema de la salud, ¿cierto? Pero siento que aquí hace falta un poco ampliar la visión sobre lo que significa hablar sobre esos temas justamente. Y para eso hace falta educación y hace falta acercarse también, Elisa. Esa es mi opinión respecto a ese tema. Gracias, Alejandro. Estamos ya llegando al fin de este conversatorio en honor al tiempo también que habíamos establecido. Así que para despedirnos y agradeciendo a quienes se hayan conectado, agradeciendo fundamentalmente a Eva Devia, a Muñoz Coloma, a Isabel Guerrero y a Alejandro Concha que nos compartieron sus posicionamientos respecto a esta nueva normalidad. Antes de despedirnos, como estamos en el contexto del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autoras y Autores, pedirle a cada uno que nos recomienden, nos compartan o nos cuenten un libro que creen que entre en diálogo con estos eufemismos o esta nueva normalidad. Bueno, eso estaba muy fácil. Yo creo que hay que irse a las realidades distópicas y hay que leer ciencia ficción para entender cómo la realidad ha superado por lejos la ficción. Orwell, Wells... Bradbury. Claro, Ray Bradbury, completamente. Entonces, yo creo que por ahí va la línea. Básicamente porque podemos entender que lo que fue escrito hace 60 años, 70 años, como ciencia ficción, hoy día es aterradoramente real. Gracias, Eva. Yo quiero ir para atrás como buen viejito. Bueno, creo que hora de reinventar la memoria. Yo recomendaría leer Voyager de Nona Fernández. Un libro que es maravilloso, que no es un ensayo como lo plantean, no es una crónica como se dice, ni una novela como parece, sino que son las tres cosas todas mezcladas de una manera maravillosa. Creo que Voyager es el libro que hay que leer ahora y después la dimensión desconocida. Isabel Guerrero. Bien, buenos libros que han recomendado los compañeros. Yo la verdad es que no quiero saber nada de distopías ni una de esas cosas. Quiero, la verdad, un poco desenmarcarme de eso, pero igual así siempre, no sé, la construcción humana, nuestra esencia, nos hace como ir cuestionando esto de realmente lo que es certero o no. Estoy leyendo ahora patas de perro de Carlos Droguet y me ha fascinado. Y lo recomiendo porque lo estoy leyendo y me parece genial. Creo que también es necesario que nosotros nos vamos, no sé, pienso que van a salir muchos libros de encierro después de esto. Espero que no. No, por eso mismo estoy tratando así como de desviarme un poco de tanta cosa. Tanto en claustra, miento. Exacto. Alejandro Concha. Me ganó Eva, estaba pensando en 1984 de George Orwell. Agradecerle también a quienes nos acompañan acá dentro de la sesión por la escucha atenta. Y antes de despedirnos, no sé si alguien de la sala quisiese hacer una pregunta o compartir una opinión. Ahí Natalia Gutiérrez, Martín Torres o por ahí estaba Gilson Tavares. Gilson y Garo Utreras. Sí, el Garo Utreras. Desde Chillán. Vale, Margarita, voy a aceptar tu invitación de comentar alguna cosa. Bueno, he estado en la escucha justamente activa, como dices tú, de toda la conversación. Y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se han dicho, todo lo que han dicho las compañeras, los compañeros. Y más que nada me quedé pensando en el tema del libro. Como hiciste esa última pregunta, dije ¿qué libro diría yo? Y yo diría Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon. Que creo que es un clásico que hay que recuperar. Y sin lugar a dudas hay que darle su lugar a Fanon en este mundo. Con ese prólogo que trae además de Sartre, ¿no? Además, además. Bueno, entonces creo que es la idea. Pensando también un poco en descolonizar nuestro pensamiento para ver si logramos ser menos boludos, como dijo Coloma. Sí, bueno. Los boludos y las boludas son que todos los días aparecen dando discursillos sobre la nueva normalidad. Pero no les vamos a escuchar. Agradecer a Eva Devia, Miñoz Coloma, Isabel Guerrero y Alejandro Concha por este diálogo. Hoy en el contexto que estamos experienciando frente al COVID-19, pero también en el contexto de este 18 de octubre permanente. Nos vemos en otra oportunidad y muchas gracias. Gracias a ti. Chao. 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 Gracias.